este es el data chip o entonces del driver hay que entrar ahorita este menú en este apartado el administrador del computador debe estar instalado el hantec xx usb porque creo que ese driver no está instalado o está desinstalando el software o sea que en algún momento se va a ver por acá que está instalado el hantec este es el problema que tenemos vamos a hacer primero vamos a conectar el usb y el hantec todavía no está conectada a las ondas del osciloscopio ya están conectadas pues ya están conectadas pero si quiere las desconectó profe se mira si desconecten las ondas porque ahorita hay un paso que es de calibración que estar desconectadas que nosotros lo hicimos lo hicimos pero pues como ya desconectamos esto nuevamente desconecten las las ondas por favor listo pero listo conectemos en tres los usb a sus computadores 3 2 1 y me dicen que usb desconectaron y ahí son algo que se conectaron los dos los dos y el rojo del negro hay a mano derecha donde está el wifi donde está el volumen expandamos la flechita está ahí si expandamos es ahí ese de arriba es ese circulito y que es el antivirus y el de la izquierda al verde que es la tarjeta de vídeo security browser bueno listo entonces abre mi pc abre el explorador de windows la carpeta amarilla a este equipo dale ahí donde dice este equipo y vengan a ver este equipo yo miro a mí este equipo a ver si me reconoce no no lo reconoce todavía bueno bueno no importa no lo reconoce todavía windows c ahí hace eso hace archivos de programa verificamos que ya no haya ninguna huella de hantec ta 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 feature office no h no no está la huella devuélvete archivos de programa por 86 si de pronto queda una huella en archivos de programa por 86 veamos huellas de hantec h chile packard no security bueno entonces listo no hay nada de hantec vale entonces salgamos de ahí y entonces les voy a enviar el link oficial de hantec en la aplicación del software entonces abajo para eso ahí y si descarga lo grande dice driver no le vas a dar 60 22 vea ss descarga lo está descargando también bueno devuélvete donde dice atas atas información de la información también vamos a descargar el 622 entonces 60 22 ve ese pet firework la última versión del firework vale ahí en la state firework y buscamos no parece nada cierto no hay nada entonces vamos a salir seca y en él seca vamos a descargar hantec 60 22 ve seca entre la carpeta de descargas vale y entonces hágame una carpeta y que diga hanteca todo lo que descargó creo que vamos a instalar es el driver entonces en el driver clic derecho y vamos a extraerlo extraer aquí si para extraer aquí vuelva si vaya hacia la ruta del sdk también expanda el sdk clic derecho en el sdk y que te aparece hantec 60 22 header la bio manual y el project bb en visual basic y en visual c entonces ahora mostrante que 60 22 b y pero en hay nadie no devuelva sin en la aplicación header pero a la carpeta que dice software hantec software que tú la descargaste y extrae la vale listo y está otra vez nuevamente el archivo que es de ejecución entonces nos dice por ahí uno que es auto run o el setup dale al setup de moler setup listo yo también le estoy dando o sea que y le damos si lo es que es un administrador si ejecuta lo como administrador y te lo empieza ahí a ejecutar esto entonces dile que sí y esto y dónde vas a instalar la carpeta la carpeta déjalo que te quede no sobre por 86 sino de ruta la program files no no por 86 sino program files vale listo y ahí si le instalas no a ver dónde estás no devuélvete es que estás sobre no devuélvete hace la ruta de s y ahí busca program files eso ha hecho de programa ok y ahí listo todo el trae decir el directorio program files hantec ya existe para para mi caso quiere de reinstalar los y para mi caso todo lo está reinstalando y dale next otra vez que ver si te está apareciendo 1.06 listo next y empieza el proceso de instalación listo después te dice dale en final sino para salir de la instalación final valen si te va a aparecer el sistema necesita resetearse por completo dele click ok para resetear el sistema entonces toca resetear esto nuevamente listo lo reseteamos porque yo también lo hice como usted entonces me toca resetear todo y a mí me toca cerrar el jantec porque lo tenía abierto el sistema requiere resetearse completamente lo reseteamos o no listo lo reseteamos a la voz de tres los dos tenemos que apagar porque yo yo reinicié el computador tres veces a mí me gusta como siempre reiniciar esta vaina porque muchas veces el primer reinicio como que no lo coge uno coge los cambios entonces me gusta de una vez arrancar y reiniciar esta vaina tres veces vale listo computador este es el de ustedes sí señor entonces entraremos nuevamente a ver archivos de programa por archivos de programa solo y veamos que ya está instalado hantec si esta gente entrase a gente que entra pues parece que ya está instalado y si se acuerdan el manual que hace un momentico presente vamos a y nos decía que viéramos desde el administrador de dispositivos entonces si el instrumento no trabaja las causas posibles cuáles son no está conectado el uc y se ve vale pues todavía no está conectado a diálogo ese detalle no lo conecte en el driver no está funcionando no estoy sirviendo el driver está fallando por favor descalque la versión en la página oficial en el portal oficial www.hantec.com la instrumentación conexión en el pc si el instrumento no está trabajando por favor conecte el instrumento a su pc y siga los siguientes ítems entonces conectemos los usb de los los instrumentos conectemos los usb hay su uno cuantos su vez se desconectaste los dos los dos eso hay por administrador de dispositivos está conectado el usb no y a ver espero, a ver si yo también tengo conectado a mi Hantec, ¿no? yo lo tengo conectado entonces eso, déjame ver ahí tu administrador y en el administrador pues ahí nos dice que debe estar Hantec, entonces vamos a buscar si ahí está Hantec o no C unidades de disco Hantec, a mí me aparece, mirelo acá dice Hantec 6022B ¿ustedes lo ven o no? no, profe es cuando ese dispositivo es conocido el que es desconecta en el USB cuando les diga eso, espera, espera, espera y ahí no, todavía no miren que ya no está dispositivo desconocido ajá conectalo nuevamente y vean a ver si aparece dispositivo desconocido sí expande ese y ahí que dice no están instalados los controladores para este dispositivo controlador expande controlador arriba dice controlador detalles del controlador donde dice detalles no disponible no está instalado entonces el controlador no lo tienen instalado todavía detalles general bueno actualizar como lo debías saber actualizar controlador le doy click ahí sí hagámoslo manualmente darle de buscar controlador en mi equipo y búscalo en la ruta que ya sabes está en C archivos del programa y ahí te aparece Hantic y aquí en qué carpeta en qué carpeta si seleccione esa entrega y le voy a aceptar en esa carpeta sí también lo voy a aceptar siguiente sí señor dale cerrar y mira nuevamente ahí dale cerrar aparece gente ya sí espándelo dale click derecho en el en este sí lo actualizamos o no bueno veámoslo así a ver listo entonces crucen las manos crucen los dedos y el osciloscopio está sin sus ondas todavía ¿cierto? sí señor si esté sin sondas te debe por lo menos reconocer un ruido que llegan de los canales hembra de la zona o macho de las ondas ¿vale? abramos Hantic listo y caballeros ilustres compañeros se ha acabado de instalar Hantec en su computador ¿no? así nos dio guerra nos dio guerra el computador no estaba reconociendo el driver pero ya vio eso es paciencia es paciencia y lo hacemos y lo sacamos adelante con paciencia se sacan las bañas no es más es tiempito ganas y paciencia ¿vale? no es más Gracias.